En febrero, Ocobamba vive la festividad religiosa más importante del Perú, festividad de la mamacha virgen de la candelaria, dos mil diecisiete. Devoción, fe, y alegría por nuestra santa patrona, del uno al cinco de febrero, comparte con nosotros, la manifestación cultural de nuestros pueblos. Todos con las manos arriba. Música, tarde taurina, platos típicos, y mucho más. Ocobamba te espera, del uno al cinco de febrero. Invita los mayordomos y la municipalidad distrital de Ocobamba, gestión edil dos mil quince, al dos mil dieciocho, licenciado Julio César Aibar Buendía, alcalde. Invito a todos ustedes, a todos los fieles, este año de febrero, a la festividad de la Virgen de la Candelaria. Los esperamos con los brazos abiertos.